Hola chicas, bienvenidas sean todas aquí conmigo otra vez, un videito más, una idea nueva. Aquí les quiero traer la idea de unas uñas mate, pero con gel UV. Esta es la segunda parte de las uñitas que les grabé donde preparo las uñas. Este, el set que hice, esta es la segunda parte para las que se quedaron con ganas chicas, aquí está. Yo puse acrílico negro, esmalte con un esmalte azul, di dos capas, claro, esperé que se secara bien una antes de la otra para poder poner la segunda capa. Puse la base negra para que no quedara tan transparente, era necesario porque si no quedaba como muy transparente. Aplico gel UV y meto en lámpara, dejo que se sequen muy bien antes de poner el gel UV. Cuando ya pongo el gel UV y seca en lámpara es que procedo a limar. Limo con una spongy y el limado es muy suave pero muy envolvente, tratando de quitar todo el brillo de la uña para que quede el efecto mate. Este efecto mate dura más que si lo haces con un top coat, porque el top coat te va a dejar el mismo efecto, pero cuando lavas trastes o cuando te bañas o con el uso se va cayendo porque es solamente un top coat. Pero el gel UV te garantiza que te va a durar mucho más que con un simple esmalte. Lo único que tienes que hacer es limar con una lima 220 o con el cuadro con el que pules. Puedes limar hasta con el cuadro pero recuerden que no limen demasiado porque se pueden traer color. Este efecto me encantó, queda muy muy bien, muy bonito. Este, la decoración que usé fueron solo piedras charos que hice una gemita grande color azul igual, azul rey. Y este, la chica se fue muy contenta, muy 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 contenta con sus uñas. Me ha platicado que siguen intactas, que están muy bien como si nada, que sus piedritas no se le han caído. Y pues la piedra grande la pego con acrílico como les muestro en el video para que no se le vaya a caer porque si se me hacía un poquito grandecita como para pegarla solo con pegamento. Pero en nada chica es todo, espero que les guste. Muchísimas gracias por su apoyo, a la gente que es nueva que se ha suscrito, muchísimas gracias. De verdad las aprecio, aprecio todos sus comentarios, todas sus visitas, las aprecio mucho de verdad. Y espero que estas ideas que yo les doy las pongan en práctica y si las llegaran a poner en práctica, compártalas conmigo en Facebook. Y a mí, para mí es un honor que ustedes lo hagan. Pueden hacerlo con cualquier color, con cualquier esmalte, simplemente poner su tap coat, limar y queda en efecto mate. Este, pues es todo chicas, saludos y bendiciones. Espero verlas pronto en otro videíto, cuídenseme mucho, adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.